El cartel titulado Avifauna, asociada a Cuevas, aportes para el centro de Veracruz, se presenta por los autores Alberto Lozano, Diana Juárez y Arturo González, adscritos al Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Existen hábitats subterráneos que solo algunas especies se atreven a utilizar. Encontrar un espacio para descansar y poner nidos en algunos lugares seguros no es una tarea sencilla para las aves. Este grupo constituye uno de los menos estudiados, a pesar de que su presencia puede ser más evidente de lo que se sabe. La complejidad en la estructura y ubicación geográfica de muchos subterráneos nos impiden registrar su presencia, sin embargo, eso no significa que estén ausentes. Las formaciones rocosas conocidas como espeleotemas son espacios físicos que han surgido por procesos geológicos milenarios. La forma actual de los subterráneos naturales es el resultado de esa actividad geomorfológica y que ha generado un mundo subterráneo que pocas especies animales pueden utilizar. Distintos tipos de cavidades con condiciones ambientales muchas veces estables pueden ser de gran utilidad para algunos animales como los artrópodos y otros invertebrados, así como también para todos los vertebrados, incluyendo a las aves. En las fotografías, la zona difótica del sótano de los Maltos en Veracruz y el mirlo garganta blanca captado justo al momento de salir del interior. Las cuevas generan aislamiento tanto de los hábitats superficiales así como de los depredadores. Por ejemplo, la estabilidad del clima en el suelo de las cuevas influye en el descanso y el apareamiento de algunas aves. Las condiciones climáticas presentes en las cuevas muchas veces son atractivas para algunas especies como son el huacharo, esteatornis caripensis, quien suele anidar a cientos de metros de los accesos principales y hasta a una profundidad de 100 metros de desnivel. En Veracruz, México, se tienen reportadas 705 aves, 61% son residentes y 29 especies son endémicas. Estudios sobre las aves relacionadas a las cuevas de esta región son escasos, por lo que se pretende con esta información ampliar la percepción de la bifauna sobre su relación con ambientes subterráneos. Nuestro objetivo es registrar la riqueza de especies asociada a 19 sistemas subterráneos del centro de Veracruz. Las cuevas seleccionadas se localizan desde el noreste del cofre de Perote hasta el sureste del pico de Orizaba. Se ubican geográficamente en 14 entidades municipales, con altitudes variables entre los 421 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar, de las cuales 14 tienen un origen kárstico y 5 volcánico. Las cuevas corresponden a tres tipos de vegetación que comprenden bosque de pino o yamel, bosque caducifolio y selva kárstica. Se realizaron dos visitas de campo por zona durante la estación climática de primavera del 2021, estableciendo dos puntos de conteo para cada sitio. El primero a una distancia aproximada de 100 a 300 metros del segundo punto, que se ubica a 100 a 300 metros de la entrada de cada cueva. El tiempo de registro aproximado fue de entre 60 a 120 minutos en horarios diurnos y vespertinos. La identificación a nivel de especie se realizó utilizando las guías de campo. Las vocalizaciones grabadas se identificaron usando la aplicación Merlin Bird ID de Cornell Lab Ornithology y la base de datos de Fundación Cenocanto. Se generaron un total de 38 listados que incluyeron la clasificación taxonómica, nombres comunes, la riqueza de especies por punto de conteo y las abundancias observadas para cada sistema subterráneo. Las cuevas localizadas en una mayor altitud también presentaron menor cantidad de avifauna, similar a lo reportado por diversos autores que observaron en otros subterráneos aumentos de diversidad en altitud decreciente. En todos los ecosistemas observados se halló mayor cantidad de avifauna en el primer punto de conteo, considerando el segundo punto a una distancia aproximada de 100 a 300 metros hasta la entrada de cada subterráneo. Destaca la Cueva de la Palma que registra mayor cantidad de especies en el primero. Por otro lado, en la Cueva del Maguey, un sistema que presenta río subterráneo y varios accesos fue donde se obtuvo la mayor actividad. Se identificaron 146 especies de avifauna asociadas al ecosistema eufótico de los subterráneos, siendo la Cueva de la Palma con 62 especies la que mayor actividad registró. También destacan 12 especies que tuvieron interacciones en las zonas difóticas. La Cueva del Maguey fue en la que se observó mayor actividad. La diversidad de avifauna registrada se distribuye en 20 órdenes. El orden Paceriformes fue el que representó mayor riqueza de especies. Una de las especies más importantes registradas es el cuevero de Sumicrasti, ya que es una especie amenazada en la norma 051-2010. Algunas aves que habitan en cuevas tienen una importancia económica directa. Por ejemplo, en algunas regiones han basado estrategias de desarrollo en la promoción de despeleoturismo y aviturismo. Con ayuda de estos datos será posible desarrollar estrategias de divulgación que fomenten una valoración positiva dentro del entorno local, para considerar ecosistemas subterráneos como un recurso de alto valor para el beneficio social. Se agradece a las distintas agrupaciones espeleológicas que ofrecieron su apoyo, a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Investigaciones Biológicas, a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y al Programa Nacional de Postgrados de Calidad.